La Cámara Nacional de la Industria de Transformación Canacintra, en coordinación con las 25 cámaras empresariales de la entidad oaxaqueña y la sociedad civil, instalaron en la Alameda de León la Expo Caravana por la Reconciliación Social y Económica de Oaxaca, misma, que permanecerá hasta el domingo 23 de octubre. Jesús Rodríguez Socorro, presidente de la Canacinta Delegación Oaxaca, indicó que esta actividad se da con el objetivo de reactivar la economía en el Estado. Mencionó que este evento se realiza con el apoyo del Instituto Nacional del Emprendedor. Le llamamos nosotros Caravana de Reconciliación Social y Económica por Oaxaca, que es un evento precisamente para promover y recalcar que en Oaxaca necesitamos trabajar para una reconciliación social, pero también como empresarios y como Canacintra estamos enfocados a hacer un trabajo cerca de la mano de los empresarios para promover el desarrollo local, el desarrollo económico, necesitamos también pues de alguna manera promover la economía local y eso es lo que estamos haciendo. O sea, el evento, la caravana tiene esas dos finalidades, hacer un trabajo en la parte social para decirle no solamente a los oaxaqueños sino a México y al mundo que Oaxaca sigue en pie, que en Oaxaca sí hay gente que es positiva, que trabajamos para el bien de toda la sociedad oaxaqueña y además de que todos los sectores productivos siguen en pie, el turismo es un llamado también para que el turismo nos siga visitando, para que se reactiven los sectores productivos, pero sobre todo también es parte de esa estrategia que estamos haciendo con las otras cámaras y asociaciones empresariales en esta denominada alianza del sector productivo que tiene que ver también hacer un trabajo para la reactivación económica del Estado. Rodríguez Socorro señaló que esta alianza integrada por el sector productivo, sociedad civil y gobierno federal busca abatir la crisis que están atravesando los empresarios del Estado por los diversos conflictos sociales así como para atraer al turismo. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MBM Televisión, Karime Cruz.